Hola, soy María García Monera, profesora de matemáticas de la Universidad Valencia y hoy vamos a comenzar con el último módulo de la asignatura, el módulo de los números complejos. Como sabéis, el primer conjunto que apareció de números fue el conjunto de los números naturales que se debió a la necesidad que tenían las personas de contar, que incluía pues el 0, el 1 o el 2, pero pronto se dieron cuenta que necesitaban ampliar el conjunto de estos números, ¿por qué? Bueno, está claro que con la operación de la suma no hay ningún problema, la suma de dos números naturales siempre da un número natural, pero ¿qué ocurre con la resta? Si el minuendo, si el sustraendo, perdón, es más grande que el minuendo, el resultado nos da un número negativo que no pertenece al conjunto en el que estamos trabajando. Esto dio origen al conjunto de los números enteros, que ya incluía los números naturales tanto positivos como negativos. ¿Qué ocurría aquí? Bueno, el problema de la resta quedaba solucionado, con la suma obviamente no hay ningún problema, lo mismo en el caso de la multiplicación, pero ¿qué ocurre con la operación inversa de la multiplicación, de la división? Pues si nosotros, por ejemplo, queremos resolver esta ecuación, 3x igual a 6, está claro que la solución es x igual a 2, es 6 partido 3, 6 es un múltiplo de 3, pues simplemente puedes simplificar o hacer la división y da un número entero. ¿Qué ocurre en esta ecuación? Pues que la solución nos da x igual a 2 tercios, es decir, nos da una fracción y esto es un número o un elemento que no pertenece al conjunto de los enteros. Por tanto, esto requería, para poder solucionar este tipo de problemas, volver a ampliar el conjunto de los números naturales, los enteros, perdón. Esto dio origen al conjunto de los racionales, que ya incluían los números naturales, tanto positivos como negativos, como las fracciones. ¿Se solucionaban aquí todos los problemas? Bueno, en el caso de la suma, la resta, la multiplicación y la división, si trabajamos en los racionales no hay ningún tipo de problema, ya que la suma, la resta, la multiplicación y división de racionales siempre nos da un número irracional. ¿Dónde se encuentra aquí el problema? Bueno, pues en las dos operaciones que nos quedan, la potencia y en la inversa, la raíz. En el caso de la potencia, está claro, es obvio también que no hay ningún problema, un número racional al cuadrado siempre nos da un número racional, pero ¿qué pasa con la operación inversa? Como decía antes, con la raíz. Bueno, en este caso la raíz de 144 es 12. ¿Por qué? Porque 144 es una potencia al cuadrado, es 12 al cuadrado, pero ¿qué ocurre cuando tenemos un número que nos da una potencia al cuadrado? Pues que nos va a dar un número que no es un número racional. Por ejemplo, en el primer tema Juan estuvo hablando, Juan explicó el problema de intentar medir la diagonal de un cuadrado del lado 1. Esto nos daba que la diagonal era la raíz de 2, que es aproximadamente 1,41,42, que no se puede escribir en forma de fracción. En este caso, no podemos escribirlo como p partido q, donde p y q son números enteros. Por tanto, esto nuevamente creó la necesidad de volver a ampliar el conjunto de números en el que se estaba trabajando. Y esto es lo que dio origen a los números reales, los cuales ya incluyen a los naturales, a los enteros, a los racionales y finalmente a los irracionales, que son los que no se pueden escribir en forma de fracción. Bueno, ¿y acaba aquí el problema de los números? Bueno, pues no del todo. ¿Qué ocurre si nosotros queremos resolver, por ejemplo, la ecuación x al cuadrado más 3 igual a 0? Bueno, pues que la solución en este caso es x igual a raíz de menos 3, que es un número que no pertenece a los números naturales, ya que las raíces negativas no son números naturales. Por tanto, esto volvió a crear la necesidad de ampliar el conjunto de números en el que vamos a trabajar y esto es lo que dio origen a la aparición de los números complejos. Bien, ya para finalizar vamos a hacer una introducción al tema en el que vamos a trabajar. En el primer punto veremos la definición y las propiedades de los números complejos, en el segundo punto veremos la representación polar y trigonométrica, el tercer punto la fórmula de Mohibre y acabaremos el tema con la representación exponencial. Muchas gracias.